¡Muy buenas tardes animalitos del bosque! El día de hoy seguimos aquí en Mulaka. Vamos a recordar en donde demonios nos quedamos y a seguir explorando este hermoso lugar que es Arareco. A ver, acá está cerrado, así que vamos a ver qué hay por acá. ¡Hello! Espera un momento, ¿por qué venía? ¿Qué rollo? ¡Ah! ¿Qué demonios nos faltó? ¡Ah! Ok, 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 ya, 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 ya. Tenemos las tres piedras, de hecho ya no nos marca nada, más que las puras tres piedras y un signo de interrogación, pero vamos a las piedras porque es lo que nos interesa Ahorita, para ver qué está detrás de esta pared. Así que, ¡vamos a ello! ¡Anuma! A ver, ¿qué nos espera de este lado? ¡Uy! Ok, definitivamente no es el agua. Supongo que, pues, tengo que volar, ¿no? ¡Vamos! ¡Llega! ¡Ah! Uy, apenitas llegué. ¿Y aquí qué hay, o qué? ¡Hello! ¡Hola! ¿Me podré meter aquí? ¡Ah! Ok, aquí sí puedo meterme poquita al agua. ¡Wow! ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! ¡Agua! ¡Un volvasor! ¡Oh, no! ¡Ay, es gigante! ¡Corre! ¡Ah! Ok. De lo que acabo de leer, es que absorbe mucho aire, así como lo está haciendo, y ¡pum! Lo escupe y me mata. Prácticamente. ¡Ah! Eso sí, no lo sabía. ¡Ah, ok! No puedo salir del agua. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Ah! ¿Cómo quieren que lo vayan a? ¡Ah! Ok, ahora sí, ya, 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 ya lo tengo, ya lo tengo. Ya quiero saber qué hacer. No, no le hace daño. Necesita sea. ¡Ah! Tal vez sí... ¡Ah! Ok, 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 ok. ¡Ahí está! ¡Ah, son cabezas de pescado! ¡Qué demonios! ¡Ah, no! ¡La lengua, ahora sí! Muy bien, muy bien. Ya, ya, ya descubrimos el punto débil. Ahora sí, ¡ah! Pero no te cae bien. ¡Muérase! ¡Ah! ¡Corre! ¡Oh, no! ¡Piedritas! ¡Basta! No sabía que eran cabezas de pescado. ¡Ahora! ¡Oh, no! ¡Fallé! ¡Ah! Ok, ahora están más lejos. ¡Oh! ¡Sí lo tiré! ¡Genial! ¡Muere, muere! ¡Ah! ¡Corre! ¡Ah! Ok, está bastante lejos. Así que puedo arrastrar. ¡Ah! ¡Ese sí no me lo esperaba! ¡Ah! ¡Qué demonios! ¡Oh, no! ¡Corre! ¡Muérase! ¡Muérase! ¡Ah! ¡Oh, claro! ¡Acá, acá, acá! ¡Oh, no! ¡No, acá no! ¡Y las cabezas de pescado! ¡Ah! ¡No lo vi! ¡No lo vi venir! Ok, solo hay una. Solo hay una cabeza de pescado y es la que me puede salvar. Así que órale. ¡Ahora! ¡Pómela! ¡Y ahora sí! ¡Muérase! ¿Qué, no? ¡What? ¡Oh! ¡Acá hay más! ¡Oh! ¿Ustedes por qué están aquí? ¡Quítense! ¡Oh, no! ¡Oh! Estuvo cerca. ¡No! ¡Uy! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ataca! ¡Oh, no! ¡Ahí está! ¡Oh, no! ¡Corre! ¡Ahora! 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 ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Ya! ¡Que se muera! ¡Oh, no! ¡Ahora! ¡No! ¡Oh, no! ¡Gracias, es tan difícil! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Maldito sea! ¡No! ¡Quítate! ¡Ahora sí! ¡Y muérase! ¡Por qué no se muere! ¡Ah! 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 ¡Ahora sí! ¡Perfecto! ¡Ven si nos aparece la rana gigante! Nubelitos Ey, ahí hay algo Vi algo de magia por ahí arriba Wow Eh, logro Genial, descubrimos Werash Werash, Werash Eso me va Si, vamos Bueno Si, ya Wow, que bonito Todo verde Y boscoso No Ustedes que hacen aquí Uy, todo es tan bonito Y mágico Que bonito, animalitos Bueno, como ya derrotamos A la intensa rana Que estaba en el Que estaba en Arareco Ahora vamos a explorar un poco Aprovechando que Que ya vencimos a la rana intensa De allá Wow, volvió a crecer bien rápido Aprovechando que Que la vencimos Vamos a Explorar un poco este lugar A conocerlo A darnos un voltión A ver Que tal está A ver Que tal está ¿Qué es eso? ¿Qué demonios? Es un hongo Que Que crea neblina Tóxica Para O sea, no me ataca de manera directa Pero sí Si me quedo mucho tiempo aquí Miren, ven Me está bajando la vida Basta Basta de demostración Entonces la única manera De vencerla Pues es matándolo Claro que sí O sea, no es tan hostil Como los otros Pero si se acerca a alguien Pues Claramente va a atacar ¿Qué es esto? Elote O bueno Maíz 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 Claro que sí Maíz Wow Está creciendo bien rápido O sea, ¿qué hace? Vamos a ver ¿Qué demonios hace? Ya, ¿no? Ya quité todo ¿No me vas a explicar? Bueno, pues Solamente lo voy a usar ¿Y tú qué me das? ¡Wow! ¡Me quemó! Supongo que me da Más poder Como su nombre lo dice Vaya forma de utilizar Ese poder ¡Wow! Está bien bonito Este lugar Animalitos Ya no estamos Tan al norte Ya estamos Más al sur De Chihuahua Bueno Y vamos a explorar Un poco Aquí está Cerradito Y vemos Como cuántas actividades Hay que hacer Bastantes Animalitos Bastantes Así que Pues bueno Vamos a dejarlo hasta aquí Evitemos pelear Con esas Campamochas Que están de aquel lado Para en el siguiente capítulo Ahora sí Enfrentarnos directamente Contra todos estos desafíos Oh ¿Qué es esto? ¿Podré meterme así nomás? Eh no puedo ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡Ayuda! Animalitos Bueno animalitos Burlé la seguridad No sé cómo Entré aquí Animalitos No sé cómo Entré aquí Ya me quedé atascado Porque no puedo salir Wow Bueno Al parecer Sí Sí pude salir Ahí como un hueco O algo Por aquí No sé Adiós Sí Aquí hay un hueco Ok Acabamos de descubrir Un pequeño bug No lo intenten Animalitos No lo intenten Se va a romper Y parece ser que desbloquea algo Antes de tiempo No lo sé Todo puede pasar en este juego Animalitos Así que Vamos a dejarlo hasta aquí Espero que les esté gustando Esta Gran aventura Uy No me cae más enemigos Esta gran aventura Que es Mulaka Y que sigamos aprendiendo Un poco más Sobre esta Hermosa cultura Tarumara Así que Nos vemos entonces En otro video Y hasta luego Chao chao Gracias por ver el video.